¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega del programa de Robert. Hoy nos desplazamos hasta la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez, donde nuestros buenos amigos de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio nos muestran precisamente una exposición inaugurada hace pocos días y dedicada al confinamiento. Pero además nos desplazaremos hasta el CAF, el Centro Andaluz de Flamenco, donde de la mano de nuestra buena amiga y gran bailadora jerezana, Soraya Calibijo, vamos a abrir un espacio nuevo en este tiempo de televisión dedicado al baile profesional flamenco, donde conoceremos a estrellas del baile flamenco de Jerez, pero también a los jóvenes valores que nacen. Y además tomen bolígrafo y papel porque cocinamos. Cocinamos desde Restaurante Calamar de la mano del chef jerezano Javier Calatayud. Todo esto y mucho más en el programa de Robert. ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, pues como pueden comprobar en esta ocasión, el programa de Robert se ha ubicado en la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de aquí de Jerez, por un motivo muy especial, y es que asistimos a la apertura del curso 2020-2021 de la Agrupación Fotográfica Jerezana San Dionisio. Y para hablarnos sobre esta muestra, sobre esta exposición maravillosa de pintura, que además está dedicada al confinamiento, les voy a presentar, bueno, pues en primer lugar a su presidenta, que es Carmen, pero para los amigos, ella responde al nombre de Poppy. Poppy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Poppy, acércate al micrófono. Buenos días. Ahí está. Buenos días. Bueno, ante todo, enhorabuena por la exposición, porque ya lo hemos estado comentando anteriormente, la Sala Julián Cuadra es una auténtica maravilla. La vuestra también, pero por motivos de la pandemia que nos azota a todos, os habéis trasladado a esta sala, ¿no? Pues sí, efectivamente, esto es lo que ha pasado. Como nuestra sala es muy pequeñita, la Torre del Agua de La Plata es muy pequeñita, entonces no nos da opción a montar ninguna exposición allí y no hemos venido para acá, a la Sala Julián Cuadra, encantada de estar aquí. Pues le presentamos a Poppy y también les vamos a presentar precisamente al vicepresidente de esta agrupación fotográfica jerezana, San Dionisio, que él, en concreto, responde al nombre de Juan Durán. Juan, muy buena. Hola, muy buena. ¿Qué tal? Bienvenido también al programa. Muchas gracias. Y hemos comentado anteriormente que esta es una muestra, esta es una exposición que vosotros, personalmente, habéis querido dedicar al confinamiento, ¿verdad? Bueno, más que dedicar al confinamiento, es una muestra que se ha efectuado y realizado durante los días del confinamiento. Le hemos pedido a los socios que presentaran tres fotografías que, durante ese tiempo de confinamiento, pues las fueran realizando, creando o editando. Hombre, otra cuestión, no sé yo, pero en cuanto a tiempo, sí que hemos tenido para que los socios, precisamente, seleccionen las fotografías que habéis traído a la exposición, ¿no? Sí, hombre, el tiempo hemos tenido todo el del mundo, ¿no? Y más. Y más. En el confinamiento, la verdad, que hemos estado encerrados muchos días y hoy en día, pues con el ordenador en tu casa y con los programas de edición y el tiempo, que era lo que más hemos tenido, pues sí, y en algunos casos hemos visto que hay fotografías, algunas con unas ideas, otras con otras y, sobre todo, algunas muy realizadas en edición. ¿Son fotografías que los socios han realizado exactamente durante los días del confinamiento o que ya tenían en su poder e ellos han seleccionado y son las que han decidido? Hay de todo un poco. Es decir, hay algunas que están hechas dentro del confinamiento y otras fotografías que ya han tenido que se han ido preparando y editando durante el confinamiento, pero que eran fotos que ya tenían los autores. Bueno, pues ahora vamos a incidir, si os parece, Poppy y Juan, vamos a hacer un poco, vamos a poner la vista o la mirada en las fotografías que se han realizado durante el confinamiento. ¿Se nota de alguna u otra forma que han sido realizadas en ese tiempo? No sé, pues la selección del color, son fotografías que a lo mejor muestran una cara un poco más triste. Por ejemplo, yo… El micrófono, el micrófono, el micrófono. La que tengo más cerca es la de Juan Durán. Para mí la de Juan Durán la he hecho durante el confinamiento, porque ha pillado a su mujer en el pasillo, que yo creo que acá está muy bien lo que está solo, los dos en el confinamiento, recuerdos, que ha intentado coger rincones de su casa y que le ha transportado lo que ha conllevado lo que es el confinamiento. Y como así hay varios socios que ahora… Antonio también… Hay varios que la verdad… Otros pues han dedicado a hacer un montajito, que para hacer un montaje pues requieren tiempo, me imagino, y han dedicado ese tiempo a hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, yo es que el sistema anímico, yo creo que a través de la fotografía, según qué personas, se muestra también. Yo hacía referencia, por ejemplo, a ese tiempo del confinamiento, que ha sido… Sí, pero voy a hacer referencia a tus fotografías. Juan, durante el confinamiento hay gente que lo ha llevado muy bien y otras personas que no tanto. Ha sido una etapa, estos tres meses de confinamiento, un poco duras e incluso tristes. En tu caso, Juan, por ejemplo, yo no sé si ese sentimiento tú lo habrás sentido porque tus fotografías, por ejemplo, en cuanto al color, has elegido el blanco y negro. Sí, pero bueno, lo del blanco y negro es porque… Es por otro motivo. Es porque yo soy amante del blanco y negro. Yo vengo de la época analógica donde se trabajaba mucho el negativo y se hacía en el laboratorio el blanco y negro y de siempre me ha gustado muchísimo el blanco y negro. Yo lo que he querido representar o reflejar en la fotografía era un poco el sentimiento de oscuridad y de temor y de miedo que a mí me estaba produciendo el confinamiento. Es decir, esa sensación de te encierro o nos tenemos que encerrar porque hay algo que nos quita la vida. Entonces, me produjo un poco de temor y de miedo. Incluso angustia, supongo. Y angustia. Entonces, lo que hice fue hacer fotos seleccionando puntos concretos que se me venían a la vista y sobre todo la sensación de miedo. Claro. Y además, en una de las fotografías que estaremos viendo ahora en pantalla muestra a tu mujer en el pasillo de tu casa, que es donde realmente hemos llevado a cabo el confinamiento todas las familias del mundo entero. Pero en la siguiente fotografía tuya vemos una mesa con cuadros, con fotografías. ¿Qué has querido reflejar ahí, Juan? Bueno, lo que he hecho ha sido seleccionar un poco donde se me iba la vista. Yo tenía esas espigas en un ramo y al fondo tenía los cuadros. Yo me sentaba en mi casa y en una de las miradas que hacía veía las espigas y los cuadros de mi familia. Entonces, era un poco como dónde está mi familia, ¿no? Es decir, la tengo pero en fotos. Es un poco esa añoranza de que me gustaría tenerla conmigo. Hombre, y además también te digo una cosa, Juan y Poppy. Yo creo que a través de una fotografía, lo estamos viendo ahora, se refleja claramente el sentimiento de dónde está mi familia, que aun teniéndola cerca parece que la tenemos muy lejos. El ansia, por ejemplo, de poder abrazarla y no poder. Y la primera foto es que casi cuando me despierto lo primero que veo es la lámpara del techo de mi casa. Y algunas veces pensaba, joder, se me podía caer encima. Fíjate, fíjate. Porque era la sensación de abrir los ojos, ver la lámpara y decir, el mundo se me está cerrando. Sí, pues sí. Y además, sin saber, teniendo la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Porque empezamos confinados, 15 días y al final fueron tres meses. O sea, yo creo que algo muy duro para todas las familias del mundo entero, porque estamos hablando de una pandemia que azota al mundo entero. Y que además yo creo que a través de la pintura o la fotografía se pueden expresar los sentimientos que hemos tenido todos y cada uno de nosotros. Sobre todo la fotografía, ¿no? Sí. Bueno, la pintura también. Yo he visto algunas exposiciones de personas que han reflejado momentos del confinamiento muy duros porque es lo que han vivido. Yo es que la verdad es que sentí un poco de temor, miedo, pánico, no lo sé. Un poco de todo sin llegar a que me produjera agobio, pero sí esa sensación que se percibe de que algo va mal en el mundo. Y además, eso, sin saber hasta cuándo. ¿Cuándo van a levantar la vida? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? No nueva normalidad, porque a mí esa expresión no me gusta. ¿Nuevo en qué? A la normalidad total y absoluta que teníamos y ya está. Bueno, tenemos que hablar, Popi, vamos a centrarnos ahora de nuevo en la exposición, en cada fotografía. ¿Hasta cuándo va a permanecer en la Sala Julián Cuadra? Hasta el 17 de octubre. Hasta el 17 de octubre. Hasta el próximo 17 de octubre. De todas formas, lo vamos a ir viendo en el cartel. Hasta el 4 de octubre. Hasta el 4 de octubre. Pues hasta el 4 de octubre ya saben todos ustedes que pueden venir a la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez a disfrutar de esta maravillosa exposición de fotografías. ¿Cuántos miembros de la asociación han participado? Pues 19 han sido en total, ¿no? Yo pensaba que eran 20. ¿19? 19. ¿Y han sido por mutu propio? ¿Lo habéis seleccionado? ¿A los asociados que han participado en la exposición? Hombre, como participadas pueden participar todos los socios de la agrupación, que no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que algunos hemos hecho los remolones y hemos intentado de… Hemos hecho los remolones, por lo cual quiere decir que tú eres una de ellas. Entre uno, soy yo. Yo soy una de ellas. Bueno, yo me llevo a todo el confinamiento haciendo mascarilla y bata, ¿eh? Bueno, pues que tampoco está nada mal, ¿eh? El hombre ya que llevas toda tu vida. Mira, pero podría haber aprovechado fotitos de esos momentos de… Pues sí. Que hubiera sido muy guapa. Mira, te voy a decir una cosa. Bueno, es que esa fotografía vendría aquí como niña, ¿no? Pues la verdad que sí, porque ve mi madre echándole un cable con sus 85 años, haciendo, verá, y su esfuerzo también, ha sido durillo. Intentando de hacerlo rápido para gastar tiempo, para que tengan todo el mundo mascarilla, policía… Y fíjate, lo que son las cosas, si echamos una vista así a lo que es la exposición, no hay ninguna fotografía que realmente refleje lo que estamos hablando, ¿no? Claro, yo me llamó mucho la atención el día de la inauguración, cuando vi las fotos de mis compañeros, fue una de las que más realmente me llegó, fue la de Juan y, además, no se lo comentaba ni a él, pero para mí era uno de los que reflejaba lo que era la… lo que hemos sentido durante el confinamiento, ¿no? Las demás son pedazos de trabajo, pedazos de trabajo que han hecho mis compañeros, incluso sus montajes. Entonces, te puedo decir, no quiero nombrarte ninguno porque son todos buenos, ¿verdad? Pero uno de los que realmente me vi reflejada, o yo me vi reflejada en esa foto… Puede ser eso. Fue la de Juan. Claro, es que es lo que tiene la fotografía, al igual que la pintura, que viendo, a lo mejor, tres personas como nosotros ahora, viendo la misma fotografía, para cada uno puede tener un significado distinto. Fíjate, en tu caso, pues lo está diciendo Poppy, ella se ha visto reflejada en la fotografía. Y, además, yo te lo he comentado afuera, ahora cuando hemos hecho un pequeño comentario de la exposición, te lo he dicho, digo, para mí hay nada más que un grupo de fotos de las que realmente me he reflejado yo en ese confinamiento, ¿no?, que ha sido la de Juan, que no sabía, por cierto, no te he dicho el nombre porque no sabía de quién era, pero al final era la de Juan. Juan, ¿tú has seleccionado exactamente esas dos fotografías? Tres. ¿O tres? Bueno, la… perdona que te interrumpa, le pedíamos a los socios cuatro fotografías. Ajá. Y ha habido un jurado de selección, dos fotógrafos de una agrupación de arcos, de focal, a los que le pedimos que revisaran las fotos y que de… porque como había que… se pidieron cuatro, pero cuatro no cabían aquí tantas fotos, que seleccionaran tres fotografías de cada autor como mínimo, ¿no? y que cada autor pudiera tener como mínimo una, dos o tres fotos en función de la cantidad que hubieran presentado. Yo presenté cuatro y me quitaron una, lógicamente a criterio de ellos, ¿no? y yo seleccioné mucho las fotografías porque ya había… ¿Entre cuántas, Juan? Pues porque yo había preparado como cuatro colecciones de cuatro, o sea, una… Dieciséis. Dieciséis. La fotografía, había hecho trabajos de… sacado cosas antiguas mías y al final dije, mira, yo lo que siento es esto, que si gusta o no gusta me da igual, ha sido mi sentimiento durante el confinamiento, la oscuridad, el temor, el miedo, la soledad y yo digo, mira, esto es lo que voy a presentar. Es lo que tú has sentido y lo que has querido reflejar, evidentemente. Pues hemos hablado de la fotografía de los… de las fotografías precisamente de la mesa con las espigas, del pasillo con tu mujer y la otra que has querido reflejar porque yo desde aquí no lo dirizo bien. Mira, eso es una lámpara. Ah, es la lámpara, vale, vale, vale. Cuando yo me levantaba por la mañana al abrir los ojos, lo primero que veía… Bueno, sí, a lo que has hecho referencia anteriormente. Claro, lo primero que veía era la lámpara en el techo de mi dormitorio, ¿no? Y muchos días me decía, hoy he visto la luz, yo he abierto los ojos y estoy bien, ¿no? Y entonces he querido reflejar eso, lo primero que veía todos los mañanas cuando abría los ojos. Fíjate, y a lo mejor si no hubiese sucedido lo del confinamiento, esto de la lámpara ni se te viene a la imaginación ni a la vista tampoco, siendo además la primera imagen que tú te encuentras cuando despiertas. Todos los días. Exactamente. Y además, yo creo que ha sido un poco motivado por eso, por el sentimiento de temor del confinamiento, el abrir los ojos y ver la lámpara y decir, hoy estoy viendo la luz. Bueno, al margen de esta exposición que habéis llevado a cabo durante el confinamiento y ahora se encuentran expuestas, no sé si más adelante habéis hablado de llevar a cabo una muestra dedicada solo y exclusivamente, porque temas hay muchísimos, a lo que es la pandemia, en general un poco. No se nos había ocurrido en ningún momento, pero bueno, si nos da la idea puede que sea un... Hombre, yo creo que sería algo interesante porque es lo que hemos estado comentando anteriormente, para cada uno de nosotros esta pandemia nos ha producido sentimientos que a lo mejor incluso teníamos guardados y nunca habían aflorado. Pues yo creo que esos sentimientos se pueden reflejar en fotografías y sería interesante. Puede que tengan ya cositas preparadas nuestros compañeros, no te puede... Vamos, yo creo que sí, que seguramente surge algo y si damos la idea y la lanzamos, pues seguramente aparecerán imágenes que realmente nos reflejen lo que es el confinamiento este, la pandemia, lo que es realmente... Sí, lo que es la pandemia en general. Oye, ¿en qué momento os encontráis con la agrupación? Muy mal, muy mal. Muy mal. Nos ha costado todo el verano decidirnos cómo hacerlo para no tener que cerrar las puertas. Hemos cerrado, entre comillas, las puertas, pero intentar de estar ahí. Entonces, pues lo vamos a hacer todo como hoy en día lo vamos a hacer, por vía de... ¿Telemástica? Claro. Y aparte también vemos muy importante la parte humana, el estar como tú y yo ahora mismo aquí, ¿no? Y el calor humano, el esto, hemos intentado de tener dos actividades fuera, que una sería en Rosa Roy. Ajá. Le ponemos un asaparito. Por ejemplo, en nuestros mensuales, pues hablar allí, en nuestros mensuales, cómo han ido, los fallos, y todo lo que conlleva la fotografía de cada uno. Y segundo, una salidita, o por ejemplo, por aquí por la zona, o a un parque, o a cualquier sitito, que tengamos nuestras cámaras y aparte estemos comentándonos qué tal nos ha ido, ¿no? Es que... Guardando la distancia y todo ese rollo. Claro. Pero por el calor de tenerte ahí, hablarlo, ¿no? Todos por pantalla. Es que es muy frío. Para mí me está resultando un poquito crudo, la verdad que sí. Bueno, pues Popi, lo estábamos comentando anteriormente. Como las reuniones que hacemos últimamente, ¿verdad? Para la pantalla y lo llevo un poquito mal. Claro, porque es lo que estábamos comentando anteriormente. Para las personas, y yo me pongo en primer lugar porque es que yo soy así, yo soy muy tocón, a mí me gusta hablar con la gente de tú a tú, in situ, en el mismo lugar, en el mismo sitio, y eso de tener que estar en continuo contacto, incluso con... Bueno, que menos mal también, por otro lado, tengo que decir que hemos avanzado tecnológicamente y podemos estar en contacto telemáticamente hablando por Skype o vía cualquier sistema a través de Internet. Pero lo suyo es esto que estamos haciendo ahora. Quiero decir, el vernos en persona y aunque no nos podamos abrazar ni besar, pero bueno, que sintamos, aunque sea a un metro de distancia, el calorcito de todo el mundo, ¿no? Pero aparte también debes entender que la agrupación nuestra, el 80 y tanto por ciento de los socios, ya son todos mayores, entonces el temor también... Claro. La verdad es que lo estamos pasando mal. Los mayores son el grupo de riesgo, claro. Entonces lo estamos pasando un poquito mal por eso, por ellos también, o por nosotros mismos, verá que tenemos nuestros padres y todo ese rollo, pero la verdad es que lo estamos pasando un poquito mal. Yo por lo menos lo estoy llevando un poquito mal, con mucho ánimo, con muchas ganas de hacer cosas. Siempre, eso siempre. Porque ya hemos solucionado donde nos vamos a reunir, las salas para seguir exponiendo, que la toalla no la vamos a tirar, que este virus no nos va a impedir. Eso no se piensa ni teniéndolo como último recurso. Que nos tiene un poquito acojonados, pues claro que nos tiene acojonados, pero que realmente vamos a seguir nuestra lucha para adelante. Sobre todo porque, a pesar de los pesares, somos jóvenes, por lo menos de aquí. Sí, pues puede ser. Yo no sé de los que piensan que la edad está en el carnet de identidad y lo que tengamos aquí es otra cuestión, totalmente distinta y diferente. Bueno, pues para terminar, Poppy y Juan, vosotros mismos, invitar a todo el personal que en este momento está viendo este programa, el programa de Robert, a que vengan y disfruten de esta muestra. Bueno, yo creo que aquí pueden disfrutar un poco de lo que cada uno de los socios de la agrupación han ido realizando y trabajando durante el confinamiento. Es una muestra fotográfica muy diversa. Donde se puede disfrutar del arte, de la fotografía y de buenos artistas como los que hay en la agrupación. En el Museo Arqueológico, en la Sala Julián Cuadra, estaremos hasta el 4 de octubre con esta exposición. Y solo deciros que vengáis a disfrutar de ella. Perfecto. Pues Juan Durán, Poppy, muchísimas gracias y enhorabuena por todo. Gracias, me alegro mucho de verlos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes. Todo desde la Sala Julián Cuadra del Museo Arqueológico de Jerez. Bien amigos, pues en esta ocasión el programa de Robert se ubica, como pueden comprobar, en esta maravilla. Estamos en el CAZ, o sea, el Centro Andaluz de Flamenco. Y además, muy bien acompañado por la bailadora jerezana, Soraya Clavijo. Tenemos que decir que a partir de estos momentos, semanalmente, vamos a abrir un espacio en este programa de televisión, dirigido, enfocado y también dedicado al baile flamenco. Vamos a conocer a todas y a una de las estrellas, tanto bailaores como bailaoras, pertenecientes a nuestra ciudad, para que un poco nos cuenten su trayectoria, en qué momento se encuentra actualmente y proyectos de futuro. Pero también vamos a dedicar este rincón a los bailaores y bailaoras que empiezan, que yo creo que necesitan y se merecen un buen espacio. Todo ello, como les digo, de la mano y ella nos va a servir de guía en este espacio, nada más y nada menos. Para nosotros es un placer contar con la gran bailadora jerezana, Soraya Clavijo. Soraya, muy buenas. Buenas, Robben. ¿Cómo estás? Pues mira, emocionada, súper contenta, ¿sabes?, con todo este proyecto. Para mí hace un regalo, un regalo de mi tierra, un regalo de todos ustedes, de la organización de la producción, de ti, Robben, de que hagamos esto, ¿sabes?, y especialmente por el baile, ¿no?, por el baile flamenco, por el baile de aquí de la tierra, en bailaoras y bailaores de aquí de la tierra, que ya ahora, ¿no?, que ya se empezará ya a emitir y darle el sitio que se merece a la profesión del baile, ¿no? Que es necesario, claro, porque hemos tenido gran programación en torno a lo que es el mundo del flamenco, un poco en general. Sí. Pero tú, esta idea aparte, de ti, Soraya, en concreto, querías hacer de este espacio, pues eso, ¿no?, pues eso, ¿no?, un rincón donde se promocionara sobre todo, aún más si cabe, el baile flamenco. Exactamente, el baile flamenco. Quisiera darle ya la importancia y el sitio, ¿no?, y el respeto, ¿no?, que se tiene que tener ya porque hoy en día, como estamos viendo, el baile está evolucionando muchísimo, ¿eh?, se está viendo cada vez más esa constancia y ese trabajo cada vez más que está habiendo en el baile, esa preparación cada vez más se está viendo más, ¿no?, no es solamente ya dos pasitos que suben al escenario, hoy en día ya bailar flamenco requiere una preparación enorme, enorme, ¿eh?, muy buena, con muchas ganas, ¿eh?, y entonces hay que empezar ya que el pueblo de Jerez, ¿no?, o la ciudad de Jerez, mi tierra, empiece ya a ver todo esto, ¿no?, porque siempre hemos estado diciendo el baile de Jerez como el típico baile de fiestecita, el de la patadita cortita, ¿no?, y nunca se ha estado hablando el otro baile, ¿no?, el baile profesional ya, el baile, como digo yo, el de la toalla en el cuello y hay que empezar a sudar. Claro, porque quizás aquellas personas que ven el baile desde el otro lado, aunque se quieran dedicar a ello, Soraya, si no lo conocen profundamente, como lo hacéis vosotros, los grandes bailadores y bailadoras, quizás, pues eso es lo que tú dices, ¿no?, ven el baile como algo festero, algo lúdico, pero no saben cuál es el sacrificio, el trabajo, el empezar desde cero, y desde abajo de un escenario, que es donde se forja precisamente un buen bailador o una buena bailadora. Eso es lo que queremos dar a conocer e informar y para que la gente sepa que un bailador o una bailadora no nace de un momento que se sube al escenario y dice ¿ya soy bailador o ya soy bailadora? No, no. Eso requiere un gran trabajo. Eso requiere mucho trabajo. Eso requiere mucho trabajo, requiere mucha constancia y requiere mucho sacrificio. Y después también requiere mucho trabajo emocional, porque psicológicamente te machaca entera. Porque hay unos altibajos emocionales, unos nerviosismos, hay unos miedos que sufrimos los bailadores. Hay unos estrés, unos estrés, que eso está como tapado, todavía no se llega a abrir, no se llega a hablar. ¿Se creen, se sube al escenario y está? No, no es eso. Hay mucho más detrás, mucho. Entonces, por eso en este espacio vamos a invitar a muchísimos bailadores, bailadoras de Jerez, que nos van a contar todos esos miedos, nos van a contar todas esas proyecciones, nos van a contar también todo ese trabajo que hay detrás de un escenario, detrás de unas tablas, dentro de un estudio, todo eso que ellos en su cabeza empiezan a producir para poder llegar a bailar o poder cumplir sus sueños, una producción, un espectáculo, o no sé, cada uno se busca su meta en el baile, ¿no? Bueno, pues cada uno, como bien indica Soraya Clavijo, busca su meta o su objetivo a través del baile. Exactamente. Y eso precisamente es lo que buscamos con este espacio en el programa de Robert Semanal, que abrimos, como ya le hemos comentado, en estos momentos. Y qué mejor que comenzar este espacio, pues hablando precisamente con la gran trayectoria profesional de la bailadora Soraya Clavijo, que a pesar de su juventud, es una carrera muy intensa la tuya. Sí, yo tengo una carrera muy intensa, muy sacrificada, Robert. Llevo, ya llevo ya este año cumplir 23 años como figura en el tablado flamenco Los Gallos, ahí en Sevilla, uno de los tablados más antiguos en España, fundado en el año 1966. Ahí he estado, gracias a Dios, me dio esa oportunidad que pudiera trabajar con toda la generación antigua, generación nueva y la generación que estaba por venir ahora, ¿no? Que ya después con lo que pasó, pues bueno. Y entonces todo eso he aprendido yo mucho. Después también todos esos proyectos que he tenido también ahí atrás, muchos espectáculos que he estado yo haciendo, que he estado intentando ahí lanzar, proyectos que tengo en futuro. Y después también esa formación que he tenido que ejercer, ¿sabes? Con mucho sacrificio y mucho sudor, también siendo madre, ¿eh? Que ser bailadora es madre. Y eso es un añadido de más. Es un añadido de más muy difícil, ¿sabes? Porque hay un agotamiento físico y psicológico enorme, pero tienes que estar ahí, tienes que estar ahí, ¿sabes? Y después, gracias a Dios, qué decir más, mi tierra, ¿no? Que mi tierra me ha dado, pues, esa cosita, ¿no? Es decir, de Jerez, he de decir muchas cosas en el mundo del flamenco. Y gracias a Dios he tenido esa suerte, ¿no? Que gracias a Dios he entrado por la puerta, no hay que decirlo grande, pero bueno, siempre está muy bien mirada. Hombre, el nacer en Jerez de las Fronteras. Ella viene de Jerez, y entonces ya se mira con otra manera, la artista, ya se enfoca como que tiene arte, tiene gracia, tiene compás, tiene... Lo que yo digo siempre es que el decir es de Jerez de las Fronteras es una buena tarjeta de presentación, sin lugar a dudas. Fuera de Jerez, sí. Y eso lo has vivido tú. Sí, somos muy queridos. El arte de Jerez es muy querido, donde vayamos. Y respetado. Y muy respetado. Porque no solo es decir, claro, no es solo decir, bueno, viene de Jerez, no, es que ya el decir viene de Jerez, como yo he dicho anteriormente, Soraya, es una buena tarjeta de presentación, y además, se te hace respetar. Sí. Ojo, estamos hablando en letras mayúsculas. Yo he estado trabajando en Madrid mucho en los tablados de Madrid, en Robert, y la verdad, francamente, en Madrid hay una técnica enorme. Daí tu cuenta que allí hay mucha influencia del clásico español allí en Madrid, porque allí es el centro del clásico español, ¿no? Y el Valé Nacional. Totalmente. Allí toda la isla ahora en Madrid, su aspiración es estar en el Valé Nacional, es lo que sueñan, ¿no? Entonces, cuando he ido a trabajar allí, ¿no?, en los tablados de Madrid, sí, a lo mejor no doy tres vueltas, o a lo mejor, pa, 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 las cosas más, unas castañuelas más, ¿sabes?, más fuertes, como hacen ellos, una técnica más profesional, más fuerte, ¿no? Más profunda. Más profunda las castañuelas, ¿no?, ¿vale? No porque no tengo ese, ¿no?, ese cimiento fuerte, ¿no? Pero sí, sí, como me llegaba a decir, pero no te hace falta, porque Jerez tiene algo que más quisiéramos nosotros aquí de Madrid tenerlo. Tú cuentas con el duende. Exactamente. De haber nacido aquí. Aquí hay algo. Sí. Aquí no sé lo que hay, pero hay algo. Y aquí estamos todos con el arte bendecido, ¿eh, Robert? El flamenco aquí está señaladito con… Hombre, somos, a ver, cuna del flamenco, patrimonio de la humanidad. Sí. En todo el mundo. Una gracia, una espontaneidad. Eso no hay quien nos lo quite, por supuesto. Un compás, que eso sí, lo tenemos nosotros, tenemos muchísimo compás, muchísimo, y eso a la hora del baile se nota muchísimo. Soraya, ¿tú tenías clara la idea desde hace muchísimos años de dedicarte a esto del baile? ¿O te lo encontraste por casualidad? Mira, esa pregunta me la hago yo. Fíjate. ¿Quiere yo? ¿O me lo puso la vida? ¿O quiso el destino? ¿O quiso el destino? Yo sí tengo una cosa clara. Bailar quería bailar. Pero quería bailar porque mi cuerpo y mi alma me lo piden. Y ahora con el confinamiento y con todo esto que ha pasado, cada vez me he dado cuenta más todavía que necesito bailar. Me hace falta bailar. O sea, queremos decir con esto, con lo que tú nos estás afirmando, Soraya, que tú has hecho, sin lugar a dudas, del baile, tu forma de vida. Sí. El baile es mi forma de vida. Yo necesito mover mis articulaciones, necesito mirarme al espejo y bailarme al espejo. Necesito descubrirme cada vez más. No paro, no paro. Ahora estoy a los tres movimientos y ahora por aquí siempre estoy constantemente descubriéndome y encontrándome conmigo y con mi cuerpo. Porque el baile es una expresión corporal. Entonces eso hay que trabajarlo. Y eso hay que ser consciente. Hay muchos bailadores, bailadores, que esa fuerza, esa fortaleza corporal se va desgastando. A medida que va pasando el tiempo. Exactamente. No quiero decir que sea un deportista, porque bailar no es un deportista. Pero sí es verdad que hay que tener unas actitudes físicas. Totalmente. Es que si no, no puede llevar a cabo lo que se... A ver, es que un bailaora o una bailaora, ¿qué diferencia tiene con un buen atleta? ¿Qué quiero decir? Un bailaora o una bailaora se puede llevar una hora y media o dos horas bailando en un espectáculo que igual eso no lo alcanza a un atleta. Eso, lo que tú me estás comentando a mí, tengo yo una anécdota bastante curiosa que fue de un compañero de trabajo que se llama Pedro Córdoba. De aquí quiero mandar un saludo enorme a mi compañero Pedro. Bailador genial, maravilloso, Pedro, de Córdoba. Acercate el micrófono. Lleva muchos años fincao en Madrid. Y ya una anécdota que me comentó, la di trabajando en Madrid, en un teatro de Madrid, que fue un futbolista de Real Madrid. A verlo, porque ayer, la verdad que ayer en Madrid van mucho los futbolistas, van mucho el sector artístico, de todo. Se relacionan mucho con el arte. Y entonces fue el espectáculo de este chico. Y cuando lo vio bailar, dijo el futbolista, y yo me quejo de las horas que le he hecho entrenando. Eso en un escenario es una carrera de fondo, de cualquier bailaora. Yo no sé cómo podéis tener esa fortaleza y ese físico y esa garra, lo difícil que es. Pues yo creo que al final es lo que tú has comentado, ¿no? Se aguanta una hora, media o dos horas dentro de un espectáculo, un escenario, porque tenéis esa fuerza, esa garra, esa ilusión también, esas ganas. Y eso, claro, en un momento dado lo puedes traer innato o lo puedes aprender, pero lo más importante es que permanezca a lo largo de toda tu trayectoria. La ilusión y la fuerza no se pueden perder, no se pueden quedar en el camino, porque si no las cosas no salen. Claro, y entonces el baile también está muy relacionado con el alma, Roberto. El alma necesita escapar por algún lado y nosotros los bailadores las baila ahora. Somos personas que necesitamos ese alma sacarlo, transmitirlo a través del baile. Es nuestro medio de comunicación hacia el mundo, ¿no? No hace falta. ¿Tú eres más de técnicas, Soraya, o eres más de naturalidad? Porque la técnica se puede aprender, la naturalidad tiene que ser innata. Sí. Yo, particularmente, yo, como yo me veo cuando yo me miro los vídeos y empiezo yo a hacer mi crítica absoluta, pura y dura, y empiezo a machacarme, a machacarme, ¿eh? Yo me considero una bailadora hecha a mí misma, Roberto, a mí misma completamente, ¿eh? Con muchísimos referentes a cuesta mía, muchísimos que tengo, ¿eh? De referentes de, vamos, por todos lados llevo trayendo, ¿no? Pero ella sí misma, ¿no? Ella mía, a mi manera. Pero yo, como persona, soy muy espontánea, soy una persona muy imprevisible, y eso en el baile se nota, porque, como decía Antonio Mairena, como eres de artista, eres como eres de, pues, como persona. Parece que no, pero parece que los artistas, cuando salimos del escenario, donde se muestra de verdad cómo es. Al verdadero artista, claro. Exacto. Es donde ya aparece el espejo, ¿no? Cómo es, ¿no? Y tú, precisamente, eres igual encima del escenario que, eh... Hombre, también le digo una cosa, Soraya. Pero vamos, que te digo, perdón, la técnica no está reñido con el arte. No, 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 deben ir de la mano. Deben ir de la mano también. Claro, claro, deben ir de la mano. Pero lo que tenía a comentar, Soraya, es que debe ser un poco cansino o pesado ir todo el día de artista. Quiero decir, el artista no tiene que demostrar el escenario una vez que se baja de él, tiene que ser Soraya Clavico-Persona. Exactamente. Pero hay gente que eso no sabe diferenciarlo. No, eso era porque, eso viene unos métodos también, antiguamente pasaba mucho eso. Yo he trabajado mucho con la generación antigua, ¿eh, Robert? Yo llegué, yo empecé a subirme a los tablaos ya profesionales en el año 98. Yo llegué prácticamente finalizando la edad de oro del flamenco. No había medios digitales, no había nada. VHS y muchas cintas caseros que teníamos. Y empezaba a entrar allá el CD. Entonces, decían las antiguas. Un artista tiene que ser artista también debajo del escenario. Era un artista hasta andando por la calle se tiene que ver que es artista. Claro, era una cosa que se metía, ¿no?, psicológicamente. Sí, se inculcaba. Se inculcaba, ¿no? Entonces, cuando empezó a venir que también vivía esa ola, o sea, o sea, oleada ya, ¿no?, que fue esos bailadores que ya empezaron a ser como, entre comillas, más hippies, los tatuajes, que... Bueno, el avance también, en todos los sentidos. Entonces, pues ya se juntó también con la generación, un choque ahí, con la escena antigua. Uy, pero eso, ¿cómo? Pero tú, ¿cómo puedes hacer? Hombre, a ver, hemos avanzado tanto, Soraya. Pero como un artista del flamenco puede... Hoy dirían, ¿cómo un artista flamenco se puede subir a un escenario con un pendiente en la nariz y un tatuaje? Pues, bueno, ocurre, se tiene que avanzar también. Pues ya se está haciendo. Soraya, se me está haciendo el tiempo cortísimo contigo, ¿eh? Ya te lo digo. Oye, ¿tú has cumplido a lo largo de tu trayectoria profesional como bailadora todos los sueños que tú tenías? Para mí este es un sueño. ¿Esto es un sueño hecho realidad? Qué maravilla. No me lo puedo, que no me digas eso. Para mí este aquí es un sueño ya. Era uno de mis sueños. O sea, que se han ido cumpliendo a medida que ha ido pasando el tiempo. Se están cumpliendo muy despacio, compaginándolo como madre, porque yo también tengo que ayudar a cumplir los sueños de mis hijos. No tengo que ser tan egoísta. No, por supuesto. Si tienes familia, esto tiene que ser así. Exactamente. ¿No? Y sí, poquito a poco. Creo que Dios está siendo muy generoso conmigo. Pero me está también enseñando mucho a tener paciencia. La paciencia al final es una virtud. Sí. Que pocos tenemos. Y más aún, Soraya, con los tiempos que corren. Que queremos melontas en la mano. Pero bueno, en este sentido las cosas no son fáciles. No son fáciles. No es fácil por la situación tan difícil por la que estamos pasando. Sí. Más ahora con esta pandemia que está azotando todo el mundo. Sí. Con lo cual yo creo que todos debemos tener un pelín de paciencia y, ojo, hacer las cosas bien. Sí. Para que esto no se alargue demasiado. Sí. Esto tenemos que poner todo el mundo un granito de arena. El planeta está viviendo ahora una etapa que nos está enseñando mucho, creo yo, en el planeta. Eso. Y sobre todo también, Soraya, a valorar cuestiones que la teníamos a la mano. Sí. Tengo al alcance todos los días y que por eso precisamente no le dábamos valor. Sí. Y nos está enseñando a que, por ejemplo, valoremos muy mucho lo que es un abrazo o un beso. Exactamente. Que eso lo teníamos antes en la mano y no lo valorábamos. No lo valorábamos. Y ahora… Mira, que no ha pasado cuando nos moviste, Soraya, que no te puedo dar un abrazo y un beso. Y yo tampoco. Y fíjate. Es que es muy fuerte. Sí. Eso, imagínate, pues, tenerte que acercar, por ejemplo, a tu padre o a tu madre y no poder arrimarte. No, no puede. Ni los niños pequeños, ni nada. La verdad es que es una situación muy difícil y extrema. Sí. Y esto también está dañando mucho al mundo del baile, ¿eh? También ha dañado mucho esto. No, al mundo de la cultura en general. En general. Que es una de las más perjudicadas. Sí. Nosotros los artistas, los bailadores, las bailadoras, lo que estamos haciendo ahora es reinventarnos, no mucho. Ahora nos estamos entrando en el método online, clases online. Todo digital, ¿sabes? Y esto ha sido una bomba. Al principio, a mí, las primeras clases de online, la verdad, me costó mucho trabajo. Me costó muchísimo trabajo. Pero ya poco a poco, pues bueno, ya te vas familiarizando, estás ahí, te sientes muy sola, estás en un estudio, no tienes ese... El calor. El calor. El calor. Y el cañón de los alumnos. Es muy frío. Y aparte, cuando tú estás enseñando, el profesor, la profesora tiene que tener un contacto bastante fuerte con los alumnos, ¿no? Porque lo tienes que tocar, le tienes que colocar el lumbago, le tienes que colocar los hombros, tienes que tocarle. Exactamente. Tienes que tocarle sí o sí, ¿sabes? Colocar la cabeza, venga, levanta la cabeza, hacerle así, venga, la espalda, ¿sabes? Bueno, pues Soraya, he estado encantado, estoy raro ir contigo. De verdad que he estado encantado contigo, Soraya, como bailadora y he estado encantado con el espacio que acabamos de abrir en el programa de Robert, donde ya decíamos anteriormente de la banda de Soraya Cabellijo, vamos a conocer, bueno, pues la trayectoria de cada uno y cada una de las bailadoras y bailadoras de aquí de Jerez de la Frontera y del entorno también. Pero también hay que dejar claro, Soraya, que este espacio sirve para abrir campo y abrir camino a aquellos bailadores y bailadoras que comienzan, que también lo necesitan. Sí, vamos a tener artistas invitados todos de Jerez, todos van a ser de Jerez, que hay una lista enorme que tengo y que yo ahora me he dado cuenta que yo no sabía que había tantos bailadores y bailadoras aquí en Jerez. Y todos buenos, ¿eh? Y todos muy buenos. Por eso se produce la competencia. Y todos muy buenos. Y la generación que viene joven, que es la que yo estoy mirando más, que me quedo ahí mirándolo más, vienen con una fuerza, unas ganas de bailar, unas ganas, unas personalidades, que es lo que más me gusta, que es lo que da la Tierra. Exactamente. Esa personalidad, esa espontaneidad en el escenario, esa... que tú no sabes por dónde vas a salir, hay que ver... Naturalidad también. Naturalidad absoluta. Porque eso sale lo que decíamos anteriormente, la naturalidad sale también un poco del alma y del corazón. La técnica está muy bien y hay que aprenderla. Pero luego, yo creo que lo que cuenta es lo que te nazca en el escenario. Exactamente, exactamente. Por eso yo digo siempre que aunque tú hagas un espectáculo y lleves el mismo nombre, cada día será distinto y diferente. Hombre, eso siempre... eso siempre... yo, bueno, yo por mi experiencia, cada vez que me subo a un escenario, yo no sé lo que va a pasar, Robert. No lo sabes ni tú, fíjate. Yo no lo sé, yo hago así, yo agacho la cabeza, yo antes de bajar tengo una manía muy grande que me sacudirme las muñecas, ¿eh? Para soltar las... Eso tiene su sentido también, ¿eh? Hago así, suelto, estiro un poco y hago... Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, siempre digo. Y salgo, ¿no? A ruedo, ¿no? Y no sé, no sé. Y ahí con mis compañeros, porque como digo yo, el baile es todo un conjunto, ¿no? Cantadores, guitarristas, palmeros, el público también tiene que estar ahí. Todo, todo. Todo. Entonces tiene que haber una conexión, tiene que haber ahí algo, ¿no? Fuerte, ¿no? En el escenario, ¿no? Entonces, pues claro, no se sabe nunca lo que va a pasar. Esto es al final, Soraya, para terminar una cadena en la que todos los eslabones son importantísimos y ninguno se puede romper. No. Así que, como no se puede romper este espacio que acabamos de abrir en el programa de Robert, Soraya, muchas gracias. A ti. ¿Puedo decir ya lo que hemos visto el martes que viene? Sí, claro. Ya desadelantamos. ¿Qué os va a ir ahora? Mira, el martes que viene, el martes día 29, ¿no? Bueno, vamos a tener... Bueno, el martes día 29 lo grabamos. Lo grabamos. Ya diremos cuándo saldrá. Eso. Vamos a tener, para presentación del programa ya, para el primer martes ya, con artistas invitados, va a venir. Juan Parra. Ni más ni menos. Angelita Gómez. Madre mía. Y Ana María López. Bueno, bueno. Tres grandes... Vamos a empezar... Tres pesos pesados. Exactamente. Vamos a empezar la casa, como digo yo, desde abajo. Desde abajo, exactamente. Y además con lo que yo he dicho anteriormente, tres pesos pesados dentro de lo que es el baile flamenco aquí en Jerez de la Frontera. Vamos a debatir todo, todo, como el baile antiguamente, ¿no? Como se dice, ¿no? El baile actual y el baile que se va a proyectar en un futuro. Pero que como lo ven ellos, aquí se va a hablar de todo. Cosas, la bata de cola, el lecho, lo otro. Bueno, y un poco... La ambigüedad que está entrando ahora en el flamenco que también es muy bonito y que también yo lo veo muy bien que ya también tenga que entrar porque es arte y el arte es una expresión del alma y emocional y hay que sacarlo. El arte es una expresión, hay que sacarlo, hay que mostrarlo y de esa expresión que se saque de Anás, de los grandes que tienen mucha experiencia, tienen que aprender los jóvenes. Exactamente. Eso es fuente de sabiduría. Exactamente. Soraya, muchas gracias. Muchísimas gracias y ya saben todos ustedes que la semana que viene nos encontraremos de nuevo con Soraya Calvijo y estos tres pesos pesados dentro de lo que es el baile flamenco de aquí en Jerez de la Frontera. Todo desde el CAF, o sea, estamos hablando del Centro Andaluz de Flamenco en este programa, el programa de Rubén. Pues en esta ocasión, en el programa de Robert, también tenemos tiempo para cocinar y además en uno de los mejores restaurantes de la ciudad y con uno de los... atento a lo que voy a decir, uno de los mejores restaurantes de la ciudad y con el mejor chef o cocinero de Jerez de la Frontera, que ya saben todos ustedes que responde al nombre de Javier Calatayu y evidentemente, como pueden comprobar, estamos en Restaurante Calamar. Javier, no te quejarás, ¿no? Hola, buenos días. Hombre, no me quejo, pero luego vienen mis compañeros. Oye, que tú no eres el mejor, que el mejor soy yo, ¿no? Bueno, los compañeros pueden decir lo que quieran, pero si yo digo... No hay ni mejores ni peores. Esto es una cuestión de que cada uno desarrolle su trabajo lo mejor que puede, cada uno tiene una propuesta y nada. Y cada uno tiene sus gustos y como yo estoy aquí, para hablar de mis gustos también, digo que eres el mejor chef o cocinero con el que cuenta la ciudad de Jerez. Javier, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo muy bien. Ya estamos casi terminando septiembre, ya parece que el verano está dando las últimas boqueadas, pero bueno, los niños han empezado el colegio y ya empieza otra dinámica nueva y bueno, pues hay que estar ahí dispuestos para ello. Bueno, tenemos que decir que Restaurante Calamar, por si ustedes no lo saben o no lo han oído, que fue uno de los primeros restaurantes de la ciudad que comenzasteis a funcionar después del confinamiento o durante el confinamiento o no llegasteis a cerrar. Sí, los meses de confinamiento estuvimos cerrados y creo que abrimos fue un 25 de mayo. Reducimos el aforo de lo que es el salón, la terraza pues la tenemos igual que siempre y bueno, la idea pues es ir dando un servicio a nuestros clientes con las restricciones que tenemos, obviamente, pero bueno, lo importante es seguir manteniendo esa clientela que siempre ha sido fiel a nosotros, ¿no? La clientela que es en duda, como dice Javier Calatadud, ha sido siempre fiel a lo que es Restaurante Calamar y además también me encanta decir siempre, Javier, que vosotros precisamente ni os habéis quejado, ni os quejáis, ni os quejaréis, porque trabajo sí que habéis tenido. Sí, hombre, no, quejarnos no nos podemos quejar, la verdad que la gente ha estado a la altura, ha seguido respondiendo, nosotros hemos intentado, obviamente no estamos hablando de los de otros años, ¿no? Pero bueno, la situación es la que es y tampoco nos vamos a quejar porque no sirve para nada. Nada, seguimos trabajando, seguimos teniendo una buena acogida y para adelante, esto hay que mirar para adelante, nunca hay que mirar para atrás. Nunca ni para coger impulso, claro que sí, siempre la mirada hacia adelante y hacia el futuro. Y hoy por fin, atención a los amantes de la pastelería, porque tenemos por fin postre y además un postre que a mí particularmente me encanta, Javier. Sí que es verdad que yo no suelo preparar postre, pero bueno, básicamente, primero que no soy tampoco un gran especialista y todo hay que reconocerlo. Y segundo, que bueno, las elaboraciones de los postres requieren siempre más maquinaria, más tiempo y obviamente en la televisión que disponemos de 15-20 minutos es complicado. Pero vamos, hoy vamos a realizar uno que vamos a enseñar cómo se prepara y luego lo vamos a mostrar ya terminado, porque es una tarta de queso payollo al horno. Entonces, obviamente, el tiempo de horno no lo podemos esperar aquí y la traigo terminada. Oye, ¿tú eres más de dulce o salado? Yo me gustan más los salados. ¿Tú eres más de salado? Sí, 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 me gustan más. Yo no soy dulce. Yo sí. Yo soy... ¿Te gusta el dulcecito, no? Yo no he dicho nada, yo no sé por qué se reirán. Nada, nada, ya siempre nos vamos por las terceras, ¿verdad? Yo he sido amante siempre del brazo gitano. No, está bien, está bien, está bien. Postre curioso, original y bonito. Original y bonito. Bueno, pues yo creo que tome bolígrafo de papel porque ahora, antes de realizar lo que es la tarta de queso payollo, tenemos que un poco, para que tome nota en casa, decir los ingredientes que va a llevar. Efectivamente, es importante, sobre todo, las cantidades, ¿no? Porque luego, para que el resultado final sea el que queremos, pues hay que respetar un poco las cantidades. En un principio, la tarta de queso, nosotros vamos a emplear una galleta maría, normal, que hemos triturado, bien fina, que la vamos a mezclar con mantequilla que hemos derretido para la base de la tarta. Porque la tarta necesita una pequeña base que la compacte un poquito y que la sirva para que no, luego a la hora de cortarla, porque no se pegue, ¿no? Y luego lo que es el relleno de la tarta va a llevar, atento, 400 gramos de, o 400 centilitros de nata líquida, ¿vale? Que es importante que tenga al menos un 35% de grasa, ¿vale? Vamos a emplear 500 gramos de queso crema o queso tipo filadelfia. Bien. 100 gramos de queso payollo, que es la que va a dar más sabor a la tarta. Obviamente no lleva tanto, ¿por qué? Porque el queso payollo, que es un queso de cabra, que lo podemos obtener en crema también, tiene más grasa. Si queremos un sabor más pronunciado en cuanto al queso, sustituimos queso fresco por más queso payollo o por queso de ovejas o incluso por queso parmesano. Pero claro, hay que tener cuidado. Si empleamos un queso que es demasiado graso, a esta receta habría que añadirle una cucharadita de harina. ¿De harina? Claro, que es la que nos va a ayudar a reunir, a reunificar esa grasa de masa una vez que la metemos en el horno. En mi caso voy a utilizar solamente 100 gramos, solamente quiero que le dé un pequeño sabor y nada más. Va a llevar también 200 gramos de azúcar y finalmente 8 huevos. 8 huevos. Enteros. Enteros. Bien, pues esos son los ingredientes, se han tomado buena nota, perfecto. Y ahora vamos a por la elaboración, Javier. Mira, lo primero, como te he dicho, la galleta María que hemos triturado en la batidora, le echamos mantequilla fundida y vamos a hacer con esto una masa. Que sería lo que sirve de base. La base, la base. Hay quien emplea una plantilla de bizcochos. Yo empleo esto, bueno, yo y la mayoría de la gente, ¿por qué? Porque el queso y la galleta María tienen un sabor que gusta, ¿no? Que compagina bastante bien, ¿no? Mira, y ahora vamos a coger lo que es el molde, que vamos a emplear. Y vamos a echarle la base. La base, que recuerden, lleva galletas María trituladas muy finas y la mantequilla. Correcto. Y con esto, con la ayuda de la cuchara, vamos a compactar para que coja toda la base de la tarta. A mí me gusta que quede fino, tampoco quiero que esto sea un dedo de gordo, ¿no? Yo creo que un medio centímetro es más que suficiente. Siempre decimos que a la hora de cocinar es importantísimo la paciencia. En la cocina no se debe correr. Javier, en la pastelería también, ¿no? No, en la pastelería. Y además en la pastelería no hay que decepcionarse, porque yo soy una persona que no me gusta la pastelería porque normalmente me decepciona. Pero cuando no salen bien las cosas. Exactamente. Entonces no hay que decepcionarse, hay que seguir probando, hay que seguir practicando porque esto también es cuestión de técnica y de saber bien las medidas y tal, ¿no? Mira, como ves. Bueno, maravilloso. Ahí tenemos la base, ¿eh? Ya está la base. Y ahora vamos a hacer lo que es el relleno de la tarta. Hemos dicho que tenemos la nata. A la nata le vamos a añadir el queso Philadelphia, el queso payollo, que está en crema, que lo podemos encontrar perfectamente. Un producto que está, que lo podemos encontrar. Va, lo ponemos aquí. Le vamos a añadir el azúcar, 200 gramos de azúcar. Eso es lo que te voy a decir, es muy importante las medidas. Correcto. ¿Eh? Porque si una medida, con que fallemos en una sola medida, ya no sale la cosa igual. Correcto. Efectivamente, esa es la historia. Mira, vamos a poner esto por aquí, para que no nos estorbe. Le he puesto los 8 huevos. 8 huevos. Normalmente, en la pastelería, cuando hacemos, por ejemplo, natillas, o hacemos flam, o hacemos cualquier tarta, digamos que va a ir cuajada en el horno, normalmente la medida es un litro de líquido o de crema y 8 huevos. Esa suele ser, hacemos flam, pues empleamos un litro de leche o de nata y 8 huevos. Pues más o menos lo que he, me he basado en esa base, lo único que he sustituido, parte de la nata por el queso. Hombre, si son amantes de la pastelería, hay que tener siempre huevos. Siempre, para pastelería y para todo. Lo digo porque es uno de los ingredientes que se utilizan más a la hora de realizar los pasteles. Correcto. Hombre, no puede faltar. Ni el azúcar y el huevo son fundamentales. Para, por ejemplo, hacer un bizcocho, el huevo es fundamental. Correcto. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo evito es también utilizar harina. ¿Por qué? Porque la harina es algo que me choca y sobre todo para ayudar un poquito a las personas que tienen intolerancia al gluten, pues le viene muy bien este postre. Aunque luego las galletas no deberían de utilizarla, deberían de utilizar otra cosita. O galletas sin gluten, que también la... Perfecto. Mira, y ya lo único que quedaría este relleno es echarlo sobre la tarta y ahora viene la madre del cordero. La madre del cordero es bien sencillo. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos que tener en el horno? Bueno, pues normalmente, porque todos los hornos no son iguales. Hay hornos que calientan más para arriba y hay hornos que calientan más por abajo. Depende, ¿no? Lo suyo es que el calor le venga siempre por abajo. Pues lo suyo sería a 200 grados durante 45 minutos, una hora. A 200 grados durante 45 minutos, en una hora. Exacto. Bueno, ¿cuál es el resultado final? El resultado final lo tenéis aquí. Bueno, qué maravilla. A ver, ahora lo vamos a emplatar, ¿no? Lo vamos a emplatar, pero este es el resultado final. Nos debe de quedar esponjocito, no tiene que quedar demasiado guajado, demasiado gordo, digamos que en la boca la textura que sea sea suave. No sea... Que sea fina. Exactamente. Y luego, mira, si lo cortamos, incluso... Vamos a ver. Pero qué maravilla. Esto tiene una pintaca... Tiene una pintaca que solo verla alimenta, ¿eh? Qué rica esta tarta de queso payoyo. Ahí estamos. ¿Con qué acompañamos la tarta? Pues mira, la podemos acompañar de muchas cosas. Como veis, el centro queda cremoso, no queda compactado, no me interesa. No, no, no. Yo quiero que sea cremosa. Lo único que queda compactado es la base de galletas... Correcto. ...y la parte de arriba que sea un poco, pues, crema. Exactamente, que hundamos la cuchara con mucha facilidad. ¿Con qué la acompañamos? Mira, la podemos acompañar de muchas cosas. De carne de membrillo, de fresas, una compota de fresas, o incluso unas fresas que a mí me encantan hacerlas al vinagre de Jerez, ¿no? Que queda muy bien, ese sabor ácido dulce. Yo en mi caso, pues, traigo un poquito de culi de fruta del bosque, ¿eh? Con la que vamos a acompañar. Riquísima. Que muchas veces les gusta, ¿no? Todos esos frutos rojos que gusta mucho la tarta de queso. Pues ahí la tenéis. Pues esta es la tarta de queso fantástica, estupenda y maravillosa, sabrosísima y riquísima, que en esta ocasión ha elaborado nuestro buen amigo, el mejor chef o cocinero de Jerez de la Frontera, Javier Calatayud, pues sabes que yo siempre lo digo. El mejor de Torreblanca y alguien dirá que en Torreblanca hay uno mejor que yo, porque también puede ser. Bueno, que digan lo que quieran. Para ti, ¿no? Claro, por eso. Y además, esta tarta de queso fantástica la hemos acompañado con frutas del bosque. Correcto. Con un culi de fruta del bosque, nada más que fruta del bosque, cocidas con un poquito de azúcar y se produce una especie de culi. Oye, los clientes que se acercan al restaurante Calamar, Javier, es que estoy viendo que se está yendo. Yo todavía estoy viendo que se está saliendo. Entonces, claro, vamos a tener que ir despidiendo ya. Del tirón para horno. Esto para horno rápidamente. Los clientes que se acercan al restaurante Calamar tienen buen paladar, pero lo sabemos, para con vuestra carta, pero con los postres también. Sí, la verdad que los postres que tenemos en carta tienen bastante éxito y está bastante bien. Bueno, pues ya lo único que nos resta, Javier, es invitar a todas las personas que nos están viendo a que continúen viniendo al restaurante Calamar y disfruten de vuestra carta, ¿no? Estupendo, pues bienvenidos a su casa. Bienvenidos todos ustedes al restaurante Calamar. Ya lo saben todos ustedes. Si quieren probar la carta fantástica que tienen y poseen en este restaurante, pues no lo duden, que están en... En Calle Atlántara, Urbanización Torreblanca, Bloque 6. Siempre de la mano de nuestro buen amigo, chef de aquí de Jerez de la Frontera, Javier Caratay. Les dejamos a continuación con unas imágenes de la presentación del libro Deslengua por parte de su autora, Carmen Camacho. Esto sucedía en la Fundación Caballero Bonal. Serrana de la Contradición, es esto. La Serrana de la Contradición. Con voluntad de hierro, tan firme y quieta, tan firme y quieta, he fraguado pa' tu viento una veleta. Sé que supone que en mi certeza forjo contradicciones. ¿Serán las estrellas reflejos de llamas de las candelas? Con el alma en vilo, a mí me buscaba la luna asomadita entre las casas una mañana. Y la última, así de estas primeras, la última de la primera, se llama tiempo material. Me encanta ese concepto, ¿no? Dice la gente, no tengo tiempo material. Dice, ¿qué será eso, no? El tiempo material, ¿no? Y se llama así y dice lo siguiente. Tú sin prisa, relojero, para hacer un buen reloj, hace falta echarle tiempo. Eso es tiempo material, yo creo. Este libro está dedicado a dos mujeres que apenas saben leer y escribir. Una de ellas, Dolores Pacolmo, tiene Alzheimer y está, creo que igual de poderosa que siempre, pero se olvida al minuto de lo que ha sucedido. A mi tía Dolores y a mi abuela Carmen. Y como dice David, no es solo una cuestión sentimental, que las quiero mucho, que para mí son como madre, sino porque son mis primeras referencias literarias. Dos mujeres que no saben ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque ahí yo mamé. Las nanas me las cantaba mi abuela y eso, si no es poesía en acción, ahí arrorro, arrorro, venga, dale que te pego. Y no solo a mí, que se me metería eso en las últimas habitaciones de la sangre, pero también se las cantaba mi hermana, que es ocho años menor que yo, y esas coplas, esas nanas están ahí. Y no solo se trata de cancioncillas, que muchas retahilas y muchas cancioncillas se sabían, y a mí me encantaban y me parecía algo precioso, ¿no? Lo que decían muchas eran de muchas picardías, sobre todo mi tía Dolores, que decía siempre, hija mía, qué mal hablo, pero que bien se me entiende. Ellas siempre han pensado que hablaban mal. Ellas siempre habían pensado que no tenían la posesión de la palabra, ¿no? Y se tapaban la boca para hablar. Y decían, si es que yo, hija mía, tú además, que como has estudiado, yo los disparates que estoy diciendo, es decir, ellas pensaban y piensan que no saben hablar. Y, sin embargo, en su manera de decir, en su gusto, a la hora de decir, ahí hay una poesía porque hay una verdad, ¿no? Me gusta referir bastante, Pepa lo sabe, un aforismo que tengo por ahí en un libro, que fue mi abuela dictándome un día una receta de cocina, me dijo, sofreír la cebolla hasta que pierda el orgullo. Y dice, bueno, si esto no se tenga en las carnes, tiene un problema, ¿no? Entonces, eso es mi primera referencia literaria. A partir de ahí vinieron otras, pero la fascinación por las palabras, de pronto dichas de su bella gracia, como ellas dirían también, pues es bastante importante. Y, sobre todo, hay algo que me interesa mucho señalar de esto, y es que normalmente equiparamos lo popular, el habla de la calle, el habla de la gente, con lo tradicional. Y tiene mucho más que ver, desde mi punto de vista, con la vanguardia. ¿Por qué? Porque al decir, a no ser que tenga un decir, que es lo que está dicho, lo que está mandado, por ejemplo, los refranes, eso está escrito y eso está dicho de toda la vida, pero de pronto la lengua viva, inédita, diciendo sus cosas, deslenguándose, pues es auténtica vanguardia. Y está, todo el día está gestando poesía, porque está produciendo magia. Solo hay que pegar el oído por la calle y escuchar lo que dice la gente. Mi tía Dolores, precisamente, me dijo hace no mucho, ay, Carmen, lo que te quiero. Y te lo digo porque es verdad, que si fuera mentira también te lo diría. Y dice, bueno, hay que ver todo lo que me ha dicho, y me lo ha dicho con mucha, vamos a ver, que se le está pidiendo la memoria, pero la cabeza todavía no se le ha ido. Entonces, bueno, es una gestión rápida del pensamiento, de la razón común y también del habla viva que genera poesía. Cuando dos palabras chocan de una manera que nunca habían chocado y de pronto producen esa magia. Entonces, bueno, detrás de mi tía Dolores y detrás de mi abuela Carmen hay todo ese mundo y al que rindo homenaje totalmente del lengua. Creo que no es nada fácil esto de la poesía popular y tienes tu razón en esto de que se la denostas. ¿Por qué? Porque también es peligrosa, en el sentido de que es desmandada, de que no se atiene a lo que hay que decir, no se atiene a la cultura con mayúsculas, sino que va por otro lado. Es decir, este lado puede ser peligroso, ¿no? Porque la gente diciendo cosas a su manera y con sus códigos, que no es, como decía antes, el habla del poder. Es decir, otra manera de hablar y otra manera de descubrir, otra manera de hallar las cosas. Y sí, parece como que te hacen de menos, ¿no? Si una hace un libro, te hacen de menos de aquí. Pues tú haces un libro de haikus y quedas la mar de guay. Y dices, hoy, esta escritora de haikus y tancas. Coño, hago soleá o hago serrana. Eso que es menos digno, acaso, que un haikus. Y yo en cuanto escucho un haikus o escribo un haikus, tiendo a sonantarlo. ¿Por qué? Porque me da mucho coraje que los haikus no rimen, porque en mi tradición se rima, ¿no? Hay ese gusto del oído a sonantar, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que este libro tiene una misión política en ese sentido. Es vindicar el valor y el mérito que tiene hacer algo que generalmente esto lo hace el tiempo. Una letra, pues claro que tiene un autor, ¿no? Pero cuando son del pueblo, como diría Manuel Machado, ya se olvida el autor. Pero generalmente se van puliendo en la boca. Son cantos rodados, ¿no? El tiempo las va moldando. Y las va moldando también a las circunstancias, al lugar. Tú escuchas un romance popular y no es lo mismo el romance como te lo cantan o te lo dicen en un pueblo que en otro. ¿Por qué? Porque hay una labor de ajuste, son mecanismos muy precisos, ¿no? Y los decanta el tiempo. Entonces, hacer esta decantación por uno creo que no es tan fácil. Es decir, rimar, hacer tres versos en octosílabos, que rime el primero con el tercero, eso lo hace cualquiera. Eso seguro que hay una máquina en el ordenador que te lo baja y te lo hace, ¿no? Pero claro, que eso tenga al mismo tiempo levedad y hondura, o por lo menos intentarlo humildemente, pues eso ya es más complicado. Y fíjate que decía Antonio Machado que finalmente lo bueno que tenían Shakespeare y Cervantes es que habían arrimado la oreja a lo popular, a cómo habla la gente, ¿no? Entonces, me parece que defender esto, defender esta postura de estar y defenderla con dignidad a mí me interesa bastante. Yo creo que este libro, por ejemplo, lo van a mirar ciertas personas con desdén, David. De decir, ay, fíjate, esta de Sevilla, por ahí por arriba dirán, mira, está haciendo ahí sus letritas, claro, está la Pepa Flores, o la Lola Flores, o la… No, se trata de otra cosa y precisamente encajarlo en esa dignidad sin poner cara de nada, sino simplemente publicándolo y diciendo lo que hay aquí y poniéndolo en marcha, pues con eso yo creo que es bastante. Además, es que tenemos dignos autores que han hecho esto. Es decir, hablábamos de Machado, pero podemos hablar también de Becker, Augusto Ferrán, podemos hablar de una tradición literaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!